Si te vas para afuera ya no sos colombiano, mexicano, uruguayo, argentino, sur, latino No más de los tantos que estando acá se ocupan de diferente arte Viente el bolita el paraguas de un chileno huevón que te vendo me compras Y ojo el tono que usas para hablar de mi gobierno que es peor que el tuyo Pero igual lo respetas porque si no me ofendo y te quiero matar Yo te quiero matar Yo te quiero matar Si te veo en la frontera yo te quiero matar Y así es que andamos confundiendo la amenaza sin saber lo que pasa Mirando torcido al vecino de al lado que mira de costado sin saber lo que pasa Confundiendo la amenaza entre los dos y cada uno por su lado Le vendemos regalado al que viene de afuera A llevarse lo que quiera, a cumplir con la misión A informar que venció el plazo para pagar la deuda Yo los quiero matar Yo los quiero matar Yo los quiero matar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Al pájaro le cortara sus alas sería mío, pero ya no sería pájaro, yo quería al pájaro.